Parceritos y parceritas, mis queridos, mis queridas, mis amigos, mis amigas, ¿cómo quieren que los llamen? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo me los trata la vida? Yo sé que la vida nos da muchas cosas buenas, malas y bueno, pues justamente ahí se encuentra el equilibrio de la vida. Ni modos. Oigan, estoy por estos lados para contarles que ya abrí mi P.O. Box y para los que no saben o no están seguros qué es, es una dirección de correo físico en donde ustedes me pueden enviar algún regalito, algún detalle. La verdad es que nunca había tenido un P.O. Box, pues porque, pues porque no, hasta que ustedes me dieron la idea, hasta que ustedes me dijeron, oye Alexa, deberías abrir un P.O. Box para mandarte alguito. Así que bueno, pues especialmente a Adrián Araujo que me dio la idea. Entonces yo dije, bueno, pues incluso hasta me demoré un par de meses en hacerlo, pero ya lo logré, ya fui. Les cuento que hay diferentes tamaños, que hay diferentes precios y abrí un P.O. Box que está como en la mitad, ¿no? Que en tamaño me refiero, o sea, está como en la mitad. Por acá les voy a dejar las medidas exactas para que sepan. Yo la verdad no sé qué pasaría si envían un paquete más grande y que no quepa en el P.O. Box. No sé si me digan, oh, tienes que hacer esta extra paso o pagar más. No sé, la verdad es que no tengo ni idea, pero pues aquí les voy a dejar las medidas en centímetros y también les voy a dejar la medida en inches. Y pues también más o menos lo que yo pude ver y calcular es como la medida de una caja de zapatos. O sea, lo que ustedes calculen que pueda caber en una caja de zapatos estaría perfecto. Especialmente porque viene mi cumpleaños. ¿Ustedes qué creen? ¡Ja! Viene mi cumpleaños el 1º de agosto, así que dije, pues hay que aprovechar la oportunidad ahorita porque si no, entonces ¿cuándo, mijos? Oigan, y también pues tengan en cuenta los datos y pues el barrio o el town en donde se envían. Por acá les dejo los datos de cómo lo pueden hacer y para los que no sabían, sí señores, yo tengo otro nombre, mi primer nombre. Yo me llamo Mónica Alexandra, entonces pues no iba a poner en mi canal Mónica Alexandra porque suena muy largo y dije, bueno, Alexa suena chévere, me gusta. Mucha gente en mi familia me dice Alexa, otros me dicen Mónica, mis amigos también me conocen como de diferentes formas. A veces unos me dicen Mónica, otros Alexa. Bueno, eso es un revuelto. Lo importante es que soy la misma, solamente que tengo dos nombres y pues no les había contado porque ¿pa' qué después les iba a contar? No era relevante, no era importante, pero aquí está en los datos y la dirección de la oficina postal de los Estados Unidos. Ahí lo pueden hacer y bueno, pues con mucho cariño, de verdad, recibiré todas las cositas que me quieran dar y para las personas que están diciendo que trabaje y que para qué pido y que no sé qué, bueno, es lógico y creo que suena incluso obvio hacer la aclaración de que pues me pueden regalar lo que quieran y de que a nadie se le está obligando a hacerlo. Creo que las personas que me preguntaron lo hicieron de manera muy cariñosa y lo hago por ellos, por ustedes, porque gracias a ustedes es que pues justamente hemos crecido poco a poco en esta comunidad, en el canal y pues eso no tiene nada que ver con la vida real. La gente es muy chistosa. O sea, ¿ustedes creen que en un país como Estados Unidos uno podría vivir de un regalito que alguien le mande? O mucha gente dice, trabaje. ¿Ustedes creen que con un regalito yo podría pagar la renta en donde vivo y todos los viles y todas las cosas de la vida real no sean ilusos? O sea, ¿en qué momento ustedes leyeron o vieron que yo decía ahí necesito que paguen mis viles, necesito que paguen mi renta, necesito que me...? O sea, ¿de qué hablan? Yo veía así y yo decía, la gente es muy chistosa. La gente es muy chistosa porque yo no entendí en qué momento les dije manténganme. ¿Ustedes creen que porque alguien le mandé a uno un detallito, un regalito de algo? ¡Ya! 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 ¡Listo! ¡Ya no! ¡Mi vida nunca más voy a volver a tener que trabajar! Por favor, más adelante les cuento, les cuento mi vida real de todo lo que uno tiene que trabajar en este país, porque los que vivimos en este país, los que llegamos supuestamente a vivir el sueño americano, sí sabemos lo que realmente sucede aquí. Yo he llegado a tener hasta tres trabajos al mismo tiempo, así que no inventen, no sean chistosos. Ustedes saben que también tengo mi trabajo normal e inclusive hago muchas cosas y bueno pues la verdad es que a mí no... no me llega al comentario realmente a mi vida personal porque bueno pues primero no conocen, no conocen muchas cosas de mí, no conocen mi historia, no saben quién soy, no saben lo que hago, no saben a lo que me dedico, no conocen mi lucha, no conocen mi vida, así que yo digo... ¡No importa! ¡Comenten más! ¡Me encanta! Ustedes ya me conocen, ustedes ya saben ya cómo pienso, así que mijos, yo soy santandereana, echa pa'lante, yo no me arrujo con nada como decimos en Colombia. Así que solo he pasado por acá a saludarlos y hacerles las aclaraciones de cómo pueden hacer el envío si les nace, si lo quieren hacer. Voy a probar por unos seis meses y en realidad si necesito tener ese peel bags abierto pues porque obviamente tiene un costo mensual y pues si no lo voy a usar realmente para que lo tengo ahí, ¿no? Pero lo intenté y dije bueno hagámosle, miremos y pues de verdad que si lo quieren hacer con muchísimo cariño, ¿qué me pueden regalar? Me han dicho algunos, Alexa ¿qué te gustaría que te regalaramos? Lo que ustedes quieran. Ustedes me conocen y saben que soy súper sencilla, así que cualquier idea, lo que ustedes quieran, no hay ningún problema. Si ustedes quieren que le atinan a la tallita, una blusita o unos areticos o cualquier vaina, yo lo veo realmente es más por el lado del cariño que ustedes tengan que por lo que a mí me puedan gustar a ustedes. Ya me conocen que soy súper todoterreno y sencilla, así que no pasa nada. Bueno, pues eso era lo único que les quería contar, esa era la única razón por la cual pasaba por estos lares. Así que mi gente bonita, de todas formas, les voy a dejar aquí en la descripción los datos de cómo lo pueden hacer y listo. Así que ha llegado a la hora de decir mi frase favorita, porque qué mejor momento que ahorita que tengo mis dos banderas, que ya las conseguí gracias a las recomendaciones que ustedes me hicieron. Así que mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en la próxima, que los trate lindo la vida. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao. Chao.